La Cámara de Comercio de Cantones del Sur tuvo una sesión de trabajo con funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Regional de Desarrollo, Prunca, el Foro Tur y la Fundación Conrad Adán Neur, Costa Rica, Panamá, para continuar avanzando en una propuesta económica para sacar adelante a la zona sur. La intención es unirse para concretar aspectos a seguir. Nos fuimos reunidos en Palmar Norte, en una sesión de trabajo para la ruta estratégica de lo que va a ser la propuesta económica de la zona sur. La idea es, en ese sentido, nos reunimos con la coordinación de Correa de Prunca, la Cámara, con el apoyo de la Fundación Conrad Adán Neur, y convergimos tanto en empresa privada, a través de las cámaras, de turismo, de comercio, de toda la región, y también lo que fueron instituciones públicas, mideplan, ministerios, diferentes actores para poder trazar la ruta y ya definir las propuestas económicas de la región para los próximos años. Algunos puntos que tomaron en cuenta son proyectos de gran magnitud que se están gestando en la región, como son el Centro de Valor Agregado que estaría en Cotobrus y el Mercado Regional Mayorista en el Cantón de Osa. Lo primero que se pudo hacer fue identificar las fortalezas de la región, hablamos de agroindustria, hablamos de lo que es el próximo Centro de Valor Agregado que se está ya diseñando y se va pronto a construir en Cotobrus. Entonces, cómo sacar provecho de todo eso, al Mercado Mayorista que se va a construir en Palmar Norte, también el tema turístico, que es un tema que ya hemos venido trabajando, pero bueno, ya potenciarlo como se le quiere para que sea realmente un generador de empleo en la zona, y también tendencias mundiales como que es tecnologías, o que es diseño de software, todas esas tendencias que, si bien que en la zona azul tal vez no se ha metido de lleno, podría ser un actor, el tema es trazar la ruta, porque tenemos el talento humano y el tema es de mejorar las condiciones para la inversión. La intención es generar opciones de empleo para que así se pueda dinamizar la economía. La meta final es generar empleo, o sea, todas esas estrategias, esas reuniones, lo que estamos buscando es generación de empleo directo e indirecto en la región Brunca, que sabemos que tenemos un rezago importante, pero tenemos la potencialidad para hacerlo. El tema es sentarnos, definir la ruta estratégica y poder alcanzar esto. También es importante, digamos, el apoyo y el acompañamiento de CINDE, que es la coalición de tracción e inversión que hemos estado trabajando, y yo considero que pronto se darán los frutos, el tema de seguir en ese trabajo que se ha hecho y que esperamos que tenga buenas respuestas en los próximos meses. El trabajo es arduo. Se está trabajando que esa reunión es como no vamos a resolver en una sola sesión todo un trabajo, se espera que durante dos meses tenga un segundo encuentro para recapitular lo que se dio en este y seguir avanzando y de un periodo, puede ser de bimensual o cada mes y medio, ir avanzando temas estratégicos para ya poder presentar un producto específico, un proyecto que realmente dinamice la economía de Zona Sur. Es lo que estamos... dinamizar la economía y la generación de empleo, son los objetivos finales de ese trabajo estratégico que está lidiando la Cámara en acompañamiento con todos los entes que hemos mencionado y que es importante esa unión público-privada para poder reactivar la Zona Sur y poder realmente generar la riqueza que todos los tantos anhelamos. Por lo que esperan cada mes y medio reunirse para darle seguimiento a esta iniciativa.